Una situación de crisis es el caldo perfecto para que el populismo emerge. Y eso, en fin, la historia nos ha dado lecciones que no podemos olvidar. El populismo emerge y en situaciones de crisis llegan los salvadores de las patrias que tienen soluciones fáciles para problemas muy difíciles. Y que además con una jerga, bueno, bien utilizada, que desprecia además la inteligencia a quienes va dirigida, pero es efectiva, consiguen salir del Ayuntamiento de Zaragoza blandiendo las cintas de concejal como si salieran de una borrachera, eso es igual, con playeras. Bueno... Gracias. 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 Gracias.